...tentando de hacer todos los gestos posibles para conseguir ese apoyo de Esquerra Republicana, del PNV, de EH Bildu, y para ello se están plegando ya ante las exigencias de los separatistas. La semana pasada el Parlamento de Cataluña aprobó una iniciativa para que los Mossos de Escuadra no colaboren con la Policía Nacional si este cuerpo utiliza pelotas de goma en las manifestaciones. Que la propuesta saliera adelante era de esperar al ser apoyada por los separatistas, pero llama la atención que contara con el voto favorable de los socialistas del PSC. Y esta semana, en el Ayuntamiento de Barcelona, Esquerra Republicana ha presentado una iniciativa para que la Jefatura Superior de Policía abandone su sede de Vía Layetana con intención de convertir el edificio en un memorial de la represión franquista. La propuesta fue aprobada con el voto favorable de Esquerra Republicana, de Junts para Cataluña, de Barcelona en Comú, que es la marca local de Podemos, y curiosamente también con el voto a favor de los socialistas del PSC. Hay que recordar que el emblemático edificio de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona ha sido, en las pasadas semanas, objetivo prioritario de las protestas de los activistas violentos del separatismo en Cataluña. Tenemos comunicación con Alfredo Perdiguero, él es el portavoz del Sindicato Independiente de Policía. Don Alfredo, muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. ¿Qué opinión le merece esto de que pretendan desalojar del centro de Barcelona la Jefatura Superior de Policía? Cosa que podíamos esperar de los podemitas y de los separatistas, pero que cuenten en el apoyo de los socialistas. Pues, si digo vergonzoso, Javier, me quedaría corto. Es vergonzoso que la institución más valorada, estando entre las cinco instituciones más valoradas del Estado, durante todo el tiempo por los ciudadanos, quieran quitarla de Barcelona. Pero yo creo que el trasfondo, Javier, no es que quieran quitarnos de Barcelona, sino que quieren que salgamos de Cataluña. Es decir, el fondo al final es que les dejemos hacer lo que quieran, que manden a su policía, a los mozos, a hacer lo que les dé la gana y que, desde luego, nosotros no estemos para poner orden, como hemos demostrado hace tiempo atrás. Y respecto a lo de los catalanes, socialistas catalanes, yo creo que el Partido Socialista Obrero Español debería decir algo. Es decir, no puede aceptar. Hemos visto que tragan con lo que haya que tragar y justifican lo injustificable en algunos casos, teniendo hace un par de días la entencia de los seres. Pero que, en este caso, yo creo que muy mal favor a España harían si, desde luego, el Partido Socialista Obrero Español no dice un tirón de orejas a los catalanes, a los socialistas catalanes, y, desde luego, pusiese un poco de orden, porque, primero, es cierto que tenemos transferidas las competencias de seguridad ciudadana a los mozos. Es cierto que la ley 1286 de Fuerzas y Cuerpos de la Estado nos amparan para seguir allí. Y es cierto que la ubicación del edificio es por proximidad con el ciudadano y por movilidad dentro de la capital. Por tanto, digo que, ya digo que, Javier, yo lo calificaría de cualquier adjetivo descalificativo que se pueda pensar, pero me quedaré envergonzoso por ser educado. De todos modos, Alfredo, da la impresión de que esta resolución del Ayuntamiento de Barcelona es un brindis al sol, porque me imagino que no hay competencia municipal. Debería ser el Ministerio del Interior quien, en todo caso, ordenase el traslado de ese edificio. Justo. Usted lo acaba de decir. Por eso digo que la ley 1286, ley orgánica, nos ampara para, evidentemente, seguir allí. Y que, evidentemente, ese edificio, bueno, pues el Ayuntamiento puede decir misa. Y lo que están buscando siempre ahora mismo, como estamos viendo últimamente, son, bueno, pues apoyos, buscando apoyos separatistas, apoyos independentistas y apoyos, evidentemente, de gente irracional, que lo que busca simplemente es campar su anchas por las calles, en este caso de Cataluña, y le daría igual que fuese el resto de España. Por eso digo que el Ayuntamiento puede decir misa. Muy poca vergüenza tiene el concejal, que dice que, bueno, que dijo que la gente no nos quiere y que incomodamos a los vecinos. Cuando vimos, Javier, cómo el día después de las movidas más gordas que hubo en las semanas de incidencias, después de la sentencia de esa gente, cómo bajaban la gente a darnos incluso jamones a los compañeros que habían en la puerta. Por tanto, digo que se preocupen de lo suyo, que se preocupen de ver cómo en Cataluña, en Barcelona, se ha incrementado un 300% algunos tipos de delitos, cómo hay robos con violencia, agresiones sexuales, agresiones a gente, a ciudadanos extranjeros. Es la primera vez en democracia que vemos cómo la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de Francia e Italia advierten del peligro que conlleva circular por las calles de Cataluña, de Barcelona. Mire, Javier, a mí me da vergüenza. Siempre he hablado, y sabe usted que en su programa lo he dicho muchas veces, que muchas veces no sé los políticos de qué pie cojean o qué piensan para, en lugar de mirar a sus ciudadanos, mirar sus siglas o mirar sus ideas. Y cuando se hace alguna legislación para beneficiar a unos pocos, desde luego está mal hecha, porque hay que mirar a la mayoría por encima de la minoría. Pero en este caso, ya digo, como usted dice, el Ministerio del Interior deberá decir algo, y lo que es fundamental, el Partido Socialista Unión Español de España deberá decir algo para que, a ver qué opina al respecto de que quieran unos independentistas, unos irracionales, sacarnos de una ciudad española como es Barcelona. Pero, señor Perdillero, ¿hay temor entre los policías a que el Gobierno tome decisiones en contra de la policía, en virtud de ese acuerdo entre el PSOE y Podemos, y esas ganas de satisfacer a los separatistas? Bueno, mire, Javier, yo hablando con los compañeros ayer o antes de ayer, hablaba de que, ya sabe usted, que han firmado también una en Navarra para que salga la Guardia Civil de las carreteras, bueno, pues para que al final acabe también desapareciendo. Esto es lo que conlleva el acuerdo con Bildu. Y si no hay miedo entre nosotros, pues nosotros hemos dicho y hemos demostrado siempre que nos mande quien nos mande, hacemos nuestro trabajo y lo hacemos muy bien, tanto los compañeros de verde de la Guardia Civil como nosotros, Policía Nacional. Y que, por tanto, donde nos manden estaremos y donde estemos haremos el trabajo que tenemos que hacer. Pero, desde luego, nuestros máximos responsables no defiendan una ciudad española como es Barcelona o una comunidad como es Cataluña. No defiendan que nos quieran sacar o que no nos quieran algunos de los cargos políticos, desde luego, en mal sitio les deja. Y que, desde luego, de cara al resto de ciudadanos de España, mal imagen dan. Ya digo que una institución que estamos siempre en los últimos años entre el 3, 4, 5 como más valorado, no la quieran o no nos dejen hacer el trabajo allí. Cuando la gran mayoría de ciudadanos y de compañeros que hay allí, Javier, le puedo asegurar que lo que están deseando es que vuelva a tomar la seguridad la Policía Nacional y Guardia Civil de Barcelona, volvamos a estar donde, a lo mejor, nunca debimos de salir y que, desde luego, hagamos el trabajo que hacemos en el resto de España con nuestros resultados que son los que nos amparan. Y una última cuestión, Alfredo. Esto que estamos hablando es del Ayuntamiento, pero la semana pasada, en el Parlamento de Cataluña, los socialistas del PSC, de Miquel y Zeta, también votaron a favor de esa otra resolución, que consiste en que los Mossos de Escuadra no colaboren con la Policía Nacional en caso de que este cuerpo utilice pelotas de goma. Después de la gran colaboración que han tenido ambos cuerpos policiales, que usted mismo nos lo ha contado aquí en este programa, en los últimos incidentes, ¿no da la impresión de que es tratar de romper esa buena relación que se había establecido entre policías y Mossos? Lo acaba de resumir usted perfectamente, Javier. Mire, sabe que yo he sido muy crítico cuando el 1 de octubre, hace un par de años, pues evidentemente se montó la que se montó, porque sí que es cierto que había muchos Mossos que, como me dijeron en el interior, eran para ser sancionados, para ser detenidos o incluso ser expulsados del cuerpo de los Mossos de Escuadra, porque no podemos consentir actitudes de gente uniformada como así dijeron, demostraron e hicieron durante esos días. Pero sí que destacan los compañeros, tanto de la Guardia Civil como los míos, que han estado allí de la UIP, de las unidades de intervención policial, los comúnmente llamados antidisturbios, de que la colaboración ha sido mutua. Es decir, que han estado hombro con hombro, que se han partido los callos a hacer y a quitar a los radicales, a los violentos, a los irracionales de las calles de Barcelona, y que evidentemente hemos demostrado que siempre, siempre, y en toda España se demuestra que las operaciones conjuntas salen mucho mejor. Por tanto, los Mossos han quedado, bueno, pues han tenido un lavado de imagen estos días con respecto a lo que la gente pensaba. Yo sigo diciendo que hay muy buenos profesionales dentro del cuerpo de los Mossos, y como así lo demuestran día a día, pero le digo que me parece vergonzoso, vergonzoso, que un dirigente político, sea el partido que sea, diga que un cuerpo que haga la seguridad ciudadana, o que un cuerpo que quite de en medio a los violentos, pelee contra los violentos, o evidentemente detenga a los violentos, con los medios que tenemos legales, con los medios que tenemos legales, diga que no colabore con otro cuerpo si siguen haciendo lo que siguen haciendo. Le digo, a mí me da vergüenza que haya cargos políticos que digan estas barbaridades, me da vergüenza que haya cargos políticos y que no les pidan sus bases responsabilidades, porque evidentemente tienen unas responsabilidades como tal, y que, ojo, que podría incitarse incluso a llevar aparejado un delito de odio, porque lo que está haciendo es echar las masas contra nosotros, en ese caso, para dejar al cuerpo de los Mossos un poco mejor, y que está tardando el tirón de orejas por parte del interior o de la jefatura de la presidencia de gobierno, en este caso, aunque sean en funciones, le digo porque no podemos consentir ataques furibundos a aquellos que ejercen la seguridad ciudadana en toda España, como es el Cuerpo Nacional de Policía. Por tanto, le digo que mucho está tardando el tirón de orejas, espero que llegue más pronto que tarde, pero que desde luego no nos merecemos que indigentes, voy a decirlo así, políticos, quieran quitarnos del medio simplemente por sus apreciaciones, por sus pensamientos o por su ideología. Es vergüenza, don Javier. Así es, Alfredo Perdiguero, del Sindicato Independiente de Policía, muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables. Un placer, como siempre, Javier, buenas noches. Hasta luego.